¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Y el día de hoy tenemos un video diferente Decidí nuevamente salir aquí a la calle Pero ahora veremos cuánto sabe la gente De cultura general Contra entretenimiento Y pues bueno, acompáñenme ¿Qué le aparece en el billete de 100? Nezahualcoyot José María Morelos y Pavón No Ah, es el Pipila, ¿no? Nezahualcoyot Muy bien Es Montezuma ¿Segura? Nezahualcoyot Ah, Nezahualcoyot, así es ¿Ustedes saben quién aparece en el billete de 200? ¿Sor Juan Inés de la Cruz? ¿Sí? Sí ¿Quién? Este, ay ¿Qué fue? El nombre Sor Juana Sor Juana, ok ¿Cómo se llama? Se me fue la pera Ah, la Josefa ¿En la favorita? En el de 200 Ah, no, perdón Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana ¿Qué? ¿Ustedes saben quién creó Facebook? No, tampoco ¿Tampoco? ¿De verdad? Sí, usan Facebook, ¿verdad? Bueno, sí me suena, pero no, no Empieza con M Es una pista No, tampoco ¿No? Mark Zuckerberg Ah, muy bien Mark Zuckerberg Así es ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿El océano Pacífico? Ay, yo ya lo había visto en un video Es el... ¿Pacífico? ¿Sí? Ah, ya bajó su broma ¿No? ¿Cómo es que el internet? ¿Qué? ¿Buscar un internet? Pacífico Así es El océano Pacífico Así es ¿Me puedes mencionar Tres canciones de reggaetón? Feliz de los cuatro Ok Mi cama Mi cama suena y suena Uy No sé ¿Casomina? Sí, está bien Es de las antiguas Pero es una de las muy buenas Miégalo Ok No es justo Ok, esa está muy buena Una de Wisin Yadep Se me olvidó No escucho reggaetón ¿No escucho reggaetón? Despacito Ok Y... Feliz de los cuatro Sí Corazón de Maluma Sí Báilame Ok ¿Qué otra? Ok ¿Ustedes saben quién fue el primer presidente de México? Ah, no No me acuerdo ¿O tu amiga puedes ayudarla? No ¿No? ¿Tú? No, se me olvidó No, de pleno, ¿no? No 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 ¿Has contado? ¿Lózano Cárdenas? No ¿No? No, 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 es un buen teléfono ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Verdad no fue victoria? ¿Maximiliano? No ¡No! ¡Fue victoria! Tú, tú eres bien estudioso Sí, güey, yo creo Bien estudiado, dice ¿No saben? ¿Sí saben? Está pensando, mira, está pensando ¿20 o 40? ¿Así es? ¿Cómo dijiste? Repítelo Guadalupe Victoria ¿Cuál era? Sí, sí sabemos, por eso Vamos a la escuela Benito Juárez No sé ¿Me podrían decir ¿Tres youtubers famosos que ustedes conozcan? ¿Está mal? ¿El Rubius? ¿Ok? ¿Dross y Tuna? Sí ¿Son famosos? Yo sí, no Yo sigo puras que no son famosos Este, Cachiva HBC ¿Sí? ¿Está bien? Yusios Mexyvergas Antrax Kennedy Y Y Este, Yuya Yuya ¿Cuántos continentes existen y cuáles son? ¿Cuántos continentes existen? ¿Es América, África, Europa, Asia y Oceanía? Muy bien ¿Son...? ¿Allá van con tus robas? Cuatro Cuatro Son cinco Es América, Oceanía, África y Asia Y no, me falta uno Perdón, una pista Empieza con E Europa Así es ¿Han visto Los Simpsons? Sí Sí ¿Me podrían mencionar? ¿No? ¿En serio? ¿Me podrías mencionar tres personajes de...? Eh... Bar Este... March Ok Y... Lisa 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 Bar Sí Y Homero Ok Bar, Homero, Lisa No ¿No has visto Los Simpsons? ¿No conoces Los Simpsons? No veo televisión ¿No ves televisión? ¿Entre qué países fue la guerra de los pasteles? Ah... No ¿No sabes? A ver, di alguno ¿Qué te imaginas? ¿Qué de los pasteles? Francia Ok Querétaro No No Nayarit No No ¿Entre países? Entre países, países No, no recuerdo No ¿No sabes? ¿Algún país que creas que hayas ido? No ¿No? No, no recuerdo ¿No se acuerda? Francia, Inglaterra ¿Mandé? Francia, Inglaterra Francia sí, Inglaterra no Entre Francia y México Así es ¿Tú sabes quién anotó un gol conocido como la mano de Dios? Maradona Ah, como de fútbol sí sabe, ¿eh? Y de otras cosas no Maradona Así es Maradona Maradona Ay, muy bien, chécalas Ok, gracias Maradona Ay Ay, Maradona, Maradona Maradona Ah, muy bien, de fútbol Ok, chécalas ¿Ustedes saben quién escribió el himno nacional mexicano? Madres No, no me digas No, no me digas No, no me digas ¿Tu amiga? No No ¿Ni idea? No Ay, me vamos a dejar en vergüenza ¿Mandé? Me vamos a dejar en vergüenza ¿No sabes quién es? No sé ¿No tienes idea? Dígame tres artistas de reggaetón que conozcan No, Maluma No, este ¿Uno? Bad Bunny Bad Bunny es de trato Me vale más Dígame uno Daddy Yankee Daddy Yankee, ¿otra? ¿No? ¿Ustedes saben quién canta esta canción? Y mi cama suena y suena Karol G ¿Karol G? Ok Bad Bunny, Ozuna y Yandel DJ Balvin, Maluma, Pantoja ¿Ustedes saben cuál es el río más largo del mundo? Ah, ya vamos con su prueba No, desconozco ¿No? ¿Tu amiga? No ¿Cuál? El río Nilo El río Nilo No Es el río Amazonas Muy bien ¿El Amazonas? ¿Sí? Sí lo sé, pero... A ver, dilo No importa ¿Han visto Boba Esponja? Sí ¿Sí? Ok, ¿me puedes decir tres personajes? Patricio, Arenita, Don Congrejo Ok Boba Esponja Calamardo y Don Congrejo Don Congrejo Ok ¿Qué año inició la Segunda Guerra Mundial? ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Ah, ya vamos con su prueba ¿Autómica? No, estoy a... No, no sé qué año Es 1900... Ella se sabe bien No, es que está tanto... Como 1900... Es entre 40 y 50 Y por ahí es... Ella sabe Ahora yo Sí, diría que era de que sabe, ¿verdad? No me acuerdo ¿A qué sí puedes participar? 939 Sí, muy bien Sí, muy bien Ah, mira En 1920... No, duró ¿cuántos años? Era 1921 39 39 Segunda Guerra Mundial creo que fue en 1954 ¿No? No ¿Mensionar dos videojuegos que estén de moda? Dos videojuegos, o sea, es así ya te lo veo ¿No? ¿Tú? ¿No juegan? No ¿Nada? ¿O alguno que hayan escuchado por ahí? No, Andrés Ok, ¿hay algún? Fortnite Fortnite ¿Y qué otro? Minecraft Minecraft ¿Me pueden mencionar tres películas de terror? La monja La monja Qué fácil Hanabél Ok Y el títere El títere, está muy buena Que no sea la monja Hanabél y conjuro las típicas ahí El resplandor Ok Ok La noche del demonio La noche del demonio, muy bien, ok, gracias Y bueno amigos, esto es cierto por hoy Estas fueron las preguntas que le hice a la gente sobre cultura general contra entretenimiento Ya vieron que algunas personas sí saben y otras no Pero pues bueno, así es esto Y bueno, si les gustó este video, déjenme ya bajito en los comentarios Qué otro tipo de video les gustaría que hiciera Para que lo suba al canal y haya algo diferente aquí Y ustedes se diviertan, tanto ustedes como yo Y pues bueno, espero que les haya gustado Regálenme una manita arriba Y no olviden suscribirse Compártenlo con sus amigos Y nos vemos en otro video Bye Bye Gracias por ver el video.